Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu Bu. Y el día de hoy en este video quiero contarles por qué estuve ausente en las últimas dos semanas, a pesar de que les había prometido que no iba a faltar ni un solo video en el canal. Todo comenzó hace un mes, cuando me empezó un dolorcito incómodo en la parte baja de mi abdomen derecho. Allí es donde yo tengo la cirugía de apéndice. El dolor era un dolor como extraño porque era un dolorcito pequeñito, que a veces me daba, otras veces no. Y en ocasiones se me dio al pie, pero yo pensaba que era por el tema de las cicatrices, porque esta cirugía demoró demasiado en cicatrizar, además de que yo no me cuidé bien desde el principio, entonces yo sabía que eran posibles consecuencias de esto. Y también porque el estómago es una de las partes más sensibles para sanar, tenemos muchos músculos y nervios, así que es posible que uno quede con ciertos dolorcitos y ciertas molestias después de la cirugía. Así que la verdad no pensé que fuera nada importante. Y hace dos semanas me empecé a sentir un poco mal, como cuando te va a dar gripa, que sientes desaliento, no te provoca hacer nada, no te provoca ni moverte. En un principio pensé que era eso, una gripe. Y luego por esos días subo el periodo, así que dije, bueno, no, es normal que cuando yo tenga el periodo me dé tanto desaliento, así que no le voy a prestar nada de atención. Pero hace una semana, como les parece, que el viernes en horas de la mañana, Jorge me llamó que estaba súper enfermito, estaba enfermo del estómago, tenía diarreita, y me dijo que se sentía muy mal. Acá en Medellín está dando un virus que dura un solo día, es un virus en el que te da vomito y diarrea, pero al otro día amaneces bien. Solo te sientes mal un día. Obviamente después queda sensible, pero es un virus que pasa relativamente rápido. Cuando él me mencionó esto, yo me empecé a sentir mal, como llena del estómago, y yo dije, Dios mío, me va a dar el mismo virus, porque nosotros nos vemos casi todos los días, entonces nos damos piquitos, obesitos, compartimos saliva, entonces yo dije, Dios mío, me infectó. Y me sentí mal durante todo este día, pero todo el mundo me decía, no, es psicosis, puede ser porque él está enfermo, tú estás pensando que estás enfermo, pero no, obviamente no va a hacer nada. Cuando hoy no pasó ese día, yo me sentía súper mal, comía y me caía súper pesado, pero trataba de no prestarle nada de atención. Ya a las nueve de la noche me comencé a sentir muy mal, me empezaron a dar unos cólicos súper fuertes y yo dije, aquí fue, me enfermé, y efectivamente me dio vómito y diarrea durante toda la noche. La verdad fue horrible, hace tiempo que yo no he pasado una noche tan mal, porque cuando te da mucho vómito también te da náuseas, entonces tú te acuestas y como que empeora. Entonces la verdad no dormí nada, la noche del viernes al sábado y al otro día me levanté terrible. El día sábado me levanté súper agotada, súper cansada, la verdad no era ni capaz de levantarme, porque tenía fiebre, tenía fiebre en 39, hace muchos años a mí no me daba una fiebre tan fuerte, incluso puedo decir que desde el colegio, casi que 14 años que no me daba una fiebre tan horrible, así que dormí todo el día, yo me sentía súper mal, pero además de la fiebre yo sentía unos cólicos muy muy fuertes, que yo pensaba en un principio era por el daño de estómago, pero después empecé a notar que eran un poquito diferentes. Me cuidé mucho de la alimentación, comí comidas suavecitas, porque yo pensé, bueno, si como suavecito, de pronto me alivio más fácil y si es un virus de un día, el domingo me levanto mejor. El domingo me desperté, sí, con un poco menos de diarrea y un poco menos de vómito, tenía todavía un poquito, pero lo extraño era que me había quedado el cólico. El cólico era como que todo el estómago se contraía como un calambre, hagan de cuenta un calambre en el estómago, pero me estaba pasando a la espalda, así que yo pensé, no, eso es algo más, porque por lo general a mí solamente me duele la parte de frente y no la parte de atrás. Ya después, en la tarde del domingo, me había dado cuenta que no había ido casi a hacer chichí, normalmente yo orino demasiado, yo soy una persona que orina mucho, sobre todo las mujeres orinamos más, pero yo creo que yo orino aún más, porque trato de tomar mucha agua. Yo sé que no había tomado casi agua, pero no había orinado casi, y cuando fui al baño me di cuenta que mi orina estaba muy 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 fuerte, estaba saliendo muy oscura, casi rojita, entonces yo pensé, no, tengo una infección, ya sea en la vejiga o en los riñones, porque yo soy muy propensa a eso, a mí me han dado varias, y lo extraño en mi caso es que a mí no me duele para nada la orina. Lo normal es que duela, pero en mi caso una infección casi que pasa desapercibida, porque yo orino normal, puede que sí orine seguido, pero como orino tanto no noto que sea algo raro, pero no me presenta ningún dolor. Así que obviamente al otro día me fui para el médico, me fui el día lunes, porque yo sabía que si hubiera urgencias me iban a mandar cita para el otro día, madrugué, fui al médico, me atendió una doctora súper tierna, súper amable, cuando ella me revisó yo ya sabía que me iban a hacer una prueba para saber si era una infección, la prueba es muy sencilla, tú orinas en un vasito y te dan una cintilla, esa cintilla absorbe la orina, la meten en un aparatito y sales y tienes algo raro. Normalmente cuando me entregan el resultado, yo sé si está bien o no, por cómo mira la enfermera, porque uno sabe cuando la enfermera mira con cara de tienes una súper infección o no, no tienes nada, ve dile al doctor para que esté tranquilo. Cuando me lo entregó mi hijo, súbele esto ya al doctor y yo pensé, tengo una súper infección. Como me han hecho tantas, ya aprendí a leer los resultados, en la parte de arriba dice como blood y yo pensé, Dios mío, siempre blood me sale negativo y me salió que tenía, no me acuerdo cuántos miligramos y también en la parte de abajo decía leucocitos, que lo normal es que es en 25 y en mi caso salió en 500. Entonces yo sabía que tenía una súper infección porque la verdad me sentía muy mal. La infección la verdad era demasiado fuerte cuando la doctora lo vio me dijo, sí, efectivamente tienes una infección que debemos tratar. Obviamente ellos no se especifican si es en el riñón o si es en la vejiga, pero se sabía que la mía era en un riñón porque estaba en la parte superior y me baja por el pie y me duele la espalda. Me mandaron unos antibióticos que son bastante fuertes, son 40 cápsulas que tengo que tomarlas, estoy tomando desde el lunes, son esos antibióticos se llaman nitrofurantoína y son esas cositas chiquitas que las debo de tomar cuatro veces al día, pero pues como caen tan pesadas solamente me las tomo tres después de cada comida. Esas pasillas hacen que tú obviamente orines a mí un poco más fuerte, pero sí me ayudaron un poco. Un poco en el sentido de que el cólico sí se me redujo, pero les cuento que hoy, yo sigo grabando eso en día sábado, ustedes lo están viendo domingo, pero hoy seis días después del tratamiento sigo con la molestia en mi abdomen, abdomen, en mi espalda y en mi piel. Aún me sigue doliendo, aún me siento cansada, pero grabé eso porque tuve la oportunidad de grabar en la mañana y ya no quería dejar el canal sin más videos. Además de eso, aún estoy muy débil. En estos momentos se está haciendo un frío horrible en Medellín, les puedo decir que yo estoy sudando porque me siento muy cansada, me siento débil. Además de esto, bajé kilo y medio en una semana, cosa que no es normal que pierda tanto peso porque yo por lo menos en este caso ya estoy comiendo normal. Obviamente como suave, no como mecaton o como chucherías, pero sí estoy comiendo mis comidas normales. Yo empecé a comer normal aproximadamente desde martes. Martes ya empecé a regular mi comida, así que solamente estoy como tres días comiendo suavecito, pero tampoco puedo decir que dejé de comer, así que la otra semana debo volver a pesarme. En caso de que haya bajado más, tengo que ir al médico porque ya no es algo normal. Para completar esta situación, la moto se dañó, entonces también he estado usando transporte público. Obviamente sí que eso no me ayuda porque en muchas ocasiones tengo que caminar trayectos largos porque no siempre espero el bus, sea porque me sale más costoso o sea también por el tiempo. Hay veces llego más rápido caminando que cogiendo transporte público. No sé si eso afectó el tema del peso, pero la verdad sí me preocupa que ya pasados seis días yo siga con ese dolor y esa molestia porque en realidad es un dolor un poco cansado y un poco incómodo. Es sobre todo en la espalda y te pasa adelante al abdomen. En ocasiones vuelven los calambres que hacen que mi estómago duela demasiado, demasiado, demasiado. Lo que me extraña es que aún sigue saliendo la orina bastante oscura, aspiro sea por el antibiótico. El antibiótico lo termino el día de mañana, creo que en horas de la mañana o al mediodía. Ya después de eso voy a ver cómo se sigue comportando mi cuerpo y si no, obviamente debo volver al médico. Y es muy importante que a ustedes le presten demasiado atención a todas esas enfermedades cuando su cuerpo habla, hay que escucharlo. Así que por eso estudia ausente, hoy estoy haciendo el esfuerzo más grande para grabar porque no los quiero dejar sin vídeos. Espero también hacer un adelanto de vídeos para tener videitos de ventaja y tener cubiertas dos o tres semanitas y que eso no suceda tan seguido, pero en realidad se sale de mis manos. Espero entiendan y espero que si alguna vez sientan esa molestia, vayan al médico. Hay que ponerle cuidado, las infecciones en los riñones pueden llegar al punto de que los dañan, dejan cicatrices y los riñones no vuelven a funcionar normal. En caso de que vuelva al médico les estaré contando si tuve que ir y por qué, cómo me sentía y qué me dijo él. Y en caso de que no haya un vídeo es porque me logré aliviar para ya la mitad de la otra semana. Ya estoy súper bien, ya soy otra vez normal, así que veremos si los actualizo o no. Esperemos que no. Prefiero no tener que grabar un vídeo a tener que grabar. Los quiero mucho, 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 mucho y si les gustó este vídeo espero me den manita arriba. Y si eres nuevo no te olvides suscribirte y activar la campanita para que youtube te avise cuando suba nuevo contenido. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo. Chao